¿Qué opinas sobre la nueva legislación en materia de seguridad interior que se está procesando en el Senado, que ya se aprobó en comisiones y se va a someter a la discusión y aprobación en su momento del Pleno del Senado? Mira, nosotros consideramos que debe ser muy consensada, que debe ser más socializada a nivel nacional, con todos los estados del país, puesto que puede caer en el gobierno federal, en la militarización del país. Eso nos tiene muy preocupados. Si bien es cierto, sí necesitamos el apoyo del gobierno federal con relación al ejército para combatir la delincuencia organizada, pero no con las atribuciones que le está generando esta nueva ley. Consideramos prudente que se socialice esa ley, que se analice perfectamente bien y no caigamos en una militarización del país. De los ejecutivos estatales se les quitan las facultades y el ejército entraría incluso sin permiso ni siquiera de los ejecutivos estatales ni de las autoridades legislativas del Congreso o del Congreso del Estado. Sí nos tienen muy preocupados. Yo creo que el Senado tendrá que valorar todas estas acciones y como te digo, si bien es cierto, sí necesitamos la presencia del ejército, pero no en esos términos, de permanencia y con estas atribuciones que se le está otorgando la misma ley. Gracias.